Trabajando en capacitaciones de técnicas legislativas, de políticas públicas, la verdad que el acercamiento a cómo funciona el Estado es importantísimo para que entiendan de qué se trata legislar y crear las normas de la ciudad de Posadas. ¿Hasta el momento han podido ver algún proyecto o algo? No, todavía no se han presentado proyectos, sí ya estuvimos discutiendo justamente en la capacitación sobre políticas públicas, todas presentaron sus ideas, su parecer, sobre de qué manera podían enmarcar, inclusive esas ideas para transformarlas en políticas públicas y la verdad que es interesante ver de qué manera surgen los temas, ¿no? Medio ambiente, obras públicas, son todos estos temas, violencia de género, son todos los temas de interés que tienen las mujeres posadeñas que van a participar de este Parlamento. ¿Y hay mucho interés por parte de ellas? Sí, enorme, la verdad que no solo de las parlamentarias, el otro día en las capacitaciones teníamos ex parlamentarias de la edición 2018 y también de las inscriptas que no fueron sorteadas. Hay que recordar que se inscribieron a este Parlamento 400 mujeres, 400 posadeñas, o sea que hay un interés de las posadeñas muy grande de participar, de ser parte de la toma de decisiones en la ciudad de Posadas. Bueno, ¿y ahora qué es lo que se ve en cuanto al Parlamento? Bueno, ahora lo que sigue es trabajar en las comisiones porque a partir del día de hoy está abierta la mesa de entrada para que ingresen sus proyectos y una vez que los proyectos están presentados vamos a distribuirlos en comisiones de trabajo y en la semana, durante toda esta semana, trabajaremos en las comisiones respectivas. Según cómo van entrando los proyectos, si son de obras públicas van a una comisión de obras, si son de medio ambiente van a la comisión de salud y de esa manera empezamos ya a trabajar los últimos detalles para que en la sesión del día jueves, 4 de abril, todos esos proyectos tomen estado parlamentario y puedan ser aprobados en la sesión del día 11 de abril. Así que eso es el cronograma que nos queda de trabajo con el Parlamento de la Mujer.